Luis, ¿todo esto o qué? Enfrenta la escalera, Juan. Espera. No hace falta sacarte los conectores. Un pie aquí arriba. Dale, pues por pie. Uy, ya preso por pie. No te estamos en esta puerta. No te estás fijando. ¿Has comido bien? Ahora sí, enfrenta la escalera. Perdón, de la escalera. Uy, está muy nervioso el hombre. Fuera de las cuerdas, por favor. Estamos nerviosos. Llevo queriendo hacer esto desde los diez años. Pero no puenting, me habrías querido hacer puenting. Puenting, sí. Pero te enteraste que había esto y dijiste, ¿por qué no? Mejor. ¿Por qué? Allí intenta apuntar con el casco aquí al puente. Es decir, mira con tu cara al puente, en la segunda suelta, que le da vidilla al vídeo. Espera, voy a abrir la montaña. Juan, ¿me vas a subir pie izquierda o solo peldaño? Sí. Piederecho o también. Piederecho o también. Sí. Luego has de saber que la toma de abajo la tomamos por defecto. O sea, que si decides que también le añadamos la toma de abajo a tu vídeo, o bien hoy o bien en tres semanas, nos contactas y nos dices, antes de que hagamos tu vídeo, claro. Nos contactas y nos dices, oye, que la toma de abajo también. Te puede enseñar ella, que sobra tiempo y te puede enseñar lo que ha filmado. Vale. Marta, vamos allá, filma por si acaso, ¿vale? En principio no lo ha pedido. ¡Listo! Todo ok, ¿no? Venga. Juan, izquierda aquí, derecha aquí. Mantente ahí quieto. ¿Se lo ha enganchado un pie? Sí, ahora te engancho el otro. Por favor, izquierda aquí. Estoy quitando el mosquitón provisional. Por esto que está la provisión. Muy bien. Disculpen lo que es. Ha que cambiar la mano. A esta de aquí le voy a la mano. Vamos allá, con confianza. Espera, ¿no? Que me falta la otra comandante. Vamos allá. Me estoy grabando. Yo tomo una poquito. Intenta que salga sonriente. Todo está ok. ¿Cómo lo ves? Cojonudo. Hombre, a ver, nos sale propaganda. Si sale feliz, nos sale propaganda. Todo está bien, ¿no? 100%. Viva G. Con confianza de la boca adelante, ¿vale? Ya. Vamos allá. 3, 2, 1. One. Ya. Vamos allá. 3, 2, 1. One. One. Y viene la segunda suelta. ¡Os quiero! Y aquí aparece en casa Dios. ¡Juan, ¿qué tal? ¡Qué buen partido! Ahí se ve la sombra. Mira para arriba y saluda, ¡Juan! ¡Saluda a Misa! ¡Hola! Cojonudo. 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 2, 2. Cojonudo. O closed? Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah, ah. igua. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! ¡Uno ya está aquí! ¡Joder, acojonaba en la bajada! ¡Mírate al ombligo! ¡Uy, que me duele un dominar! ¡Salud, Ale! ¡Uy! ¡Perfecto! A ver, que te quito esto primero Están más cómodos Fíjate el casco ¡Uy, va! Estaba encajado A ver, unas palabritas Espectacular, espectacular Lo aconsejo a todo el mundo O sea, es muy bueno ¿Repetirías? Sí, sí, ya ves Hoy no porque estoy falto Pero sí, sí Y repetiré ¡Voy muy bien! 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 ¡Voy muy bien!